¡Hola! Me llamo Aranza, no con X ni con Z, conté X porque mis papás quisieron complicarme la vida. Nací un 8 de mayo producto del amor de dos personas. ¡Sí, sí, sí! ¡Lo, lo, 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 lo! Pero bueno, yo era una bebé súper feliz que llegó a una familia llena de locos, personas que sacaban los mocos, que gritaban, que eran extrañas, que eran felices, que eran enamoradizas, que eran miedosas y se reían y eran extraños y se reían. Pero bueno, los primeros cuatro años de mi vida me la pasé en Quintana Roo, donde era una bebé muy feliz y con más cabello en la playa, que comía gancitos congelados. Lo único que no me gustaba era que me hicieran trencitas. ¡Lo odiaba! ¡No! Pero a mi mamá le encantaban, así que no tuve otra. Hablando de mi mamá, cuando tenía cuatro años se embarazó de mi hermano, pero su embarazo se complicó, así que tuvimos que regresar al Distrito Federal. A pesar de todo, mi hermano salió vivito y coleando y con los ojos verdes padrísimos que yo nunca tuve. Igual lo quiero un buen. Cuando yo era niña era súper niño, me gustaba jugar fútbol, me gustaban los tazos, tenía a Woody y a Tarzán en lugar de Barbies. Me juntaba más con los niños, no me gustaba el color rosa y bueno, de las chicas súper poderosas yo quería ser bellota. A los diez años me vistieron de la Virgen para mi cumpleaños, pero yo no quise y hice berrinche, entonces empecé a correr alrededor de la iglesia. Mi mamá me persiguió, mis primos pensaron que eran juego, entonces empezaron a seguir. Y bueno, por su culpa mi mamá me regañó aún más por ridícula. Y sí, la verdad es que era súper ridícula. En cualquier reunión familiar o lo que fuera me ponía a cantar y a hacer mis desfiguros y ellos pues obviamente me aplaudían y todo por compromiso. Me disfrazaba con lo que tuviera, bailaba, todo para llamar la atención. Y bueno, les gustaba. ¿Por qué no? Cuando era chiquita me peleaba un montón con una prima por ganar la atención de otra y éramos infelices. Pero después nos empezamos a llevar súper bien, hacíamos estupideces juntas y bueno, ahora somos hermanas del alma. En la escuela nunca fui la bien portada, siempre era la que hablaba y hablaba y no dejaba de hablar y regañaba ni por mi conducta, pues jamás fui a banderada ni salí en el cuadro de honor. Ahí fue donde conocí a un tipo al que odié muchísimo y yo lo odiaba y él me odiaba, pero yo lo odiaba más. Y ya después nos hablamos súper bien y ahora somos los mejores amigos y llevamos siete años siendo los mejores amigos. Después entré a la preparatoria donde conocí a Chavas Súper Guapas, al 554 Crew, el amor a Pimponeras, Ariel, Kefren, Lalo y Ricardo y todos mis mejores amigos. Y bueno, gracias a ellos aprendí a amar la vida, aprendí a amar las personas por como son y aprendí a ser yo misma siempre. Y pues nada, los amo mucho, 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 mucho y fin. Gracias.